Aplaudiendo voy a Jerusalén Caminando voy a Jerusalén ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Sí se pudo! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Sí se pudo! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fuerte el aplauso para los patoquistas de Querétaro y de México! ¡Fu un pueblo de las montañas de Judá, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Estas fiestas nos sirven también para prepararnos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Adviento, de preparación, continúa. Y nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿Qué es lo que quiere la Virgen María? ¿Qué es lo que quiere nuestra Madre? Que vivamos unidos, que vivamos como familia. Hoy, ustedes, vamos a poner el ejemplo de los dos maratones, el de Querétaro y el de México. Pudiéramos decir, estos se organizaron mejor o estos otros. Lo que sí sabemos es que el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de los miembros, arde en amor a la Santísima Virgen María, a la Madre de Dios y Madre nuestra. Eso es lo importante. Desde dónde han venido, cuánto es lo que han corrido, Dios ve el corazón. Y esa luz, esa antorcha que traen a este lugar, la luz de Jesucristo, como María llevó en su seno la luz para todas las naciones. Por eso ustedes son signos de fe. También ustedes. Y claro, estamos pensando en los maratonistas, los que han corrido, los que han hecho este esfuerzo y que seguramente con muchas penalidades en su camino, pero así también el camino de cada uno de nosotros, de cada uno de sus familias, del estudiante, del esposo, la esposa, de cada uno de los aquí presentes. Dios sabe cómo va en su camino de cada día, seguramente con muchas dificultades y también con muchas alegrías como en una familia. Pero si la Virgen María quiere que vivamos precisamente como familia. María, hoy es una fiesta importante, fiesta de guardar, fiesta de guardar. Y cómo lo celebramos, en unión con Jesucristo. María nos da a su Hijo Jesús porque ella sabe que nadie puede dar la salvación solamente a su Hijo. A ella le pedimos porque vamos a lo seguro, le pedimos a la Virgen María y qué le puede negar Dios a María y qué le puede negar su Hijo a su madre si ella intercede por nosotros.